Música Claro que sí que ha aumentado ¿Cuánto ha aumentado? Como 15 pesos ha aumentado el polio Desde hace como 2 meses atrás Entonces, Viva, ¿cómo se está vendiendo? Se está vendiendo 48 euros ¿Y matado? Matado a 60 ¿Y la persona entonces? ¿Qué dice? Que está caro, que está caro Que puede que está tan caro el polio ¿Y es cierto que hay que hacer también después? Pero mucho hay que hacer Porque a veces no llega el polio Es que hay mercado ni un polio El polio está caro Ha aumentado como 15 pesos en menos de 20 días Entonces, ¿a cómo se está vendiendo el polio? A 48 euros la libra Matado Y a 45 euros Entonces, ¿es cierto que también está en casa? No, está apareciendo ya, estaba en casa En segunda semana santa Pero ya se normalizó todo